Esta silueta representa a Julián Emilio Cataño, ingeniero civil, quien el 24 de febrero del 2001 fue secuestrado por las autodefensas campesinas del Magdalena Medio. Roque Izaza, hijo de Ramón Izaza y Otoniel Silva, dieron la orden para que lo asesinaran y lanzaran su cuerpo desmembrado al río La Miel en Norcacia, Caldas. ¿Por qué se llevaron a mi esposo? La verdad, unas audiencias de verdad que ellos dictaban donde decían, lo picaron, lo tiraron al río, le cortaron la mano derecha y la mano izquierda, eso no es la verdad que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos saber por qué se lo llevaron, quién se lo llevó y por qué. Julián Emilio Cataño trabajaba en la hidroeléctrica La Miel 1 y su caso será uno de los que se pondrán en evidencia una vez más este sábado 30 de agosto en la conmemoración del Día del Detenido Desaparecido, que ha tenido diferentes actividades durante la semana y que busca visibilizar el delito de la desaparición forzada.